... Estamos en la autopista, en la zona del Mercofrut, frente al Mercofrut. Aquí la Policía Federal ha realizado un operativo importante. Fíjense ustedes, ha detenido un auto, y este auto que ha detenido, mientras... este auto que ha detenido, ha encontrado la Policía Federal. Este es un Renault, Renault Fluence. Fíjense ustedes, vamos a tratar de ir recorriendo el lugar, haciendo un paneo. Fíjense ustedes la cantidad impresionante, impresionante de droga que había en este auto. Hay una persona que está detenida, está trabajando la Policía Federal. Esto ocurrió hace aproximadamente una hora, un poquito más, una hora aproximadamente. Fíjense ustedes, es impresionante la cantidad de panes atados, envueltos. Esto sería, sería en un principio, marihuana. Sería. Pero bueno, no se sabe por el momento. Esto recién comienza. Es impresionante. Esto es frente, justo frente al Mercofrut. Hay una persona, el que manejaba el auto, está detenido. Esta es una zona que está muy compulsionada, básicamente porque al frente, a no menos de 100 metros, a primera hora de la mañana hubo un accidente. Eso hace que los autos que ingresan a la capital, que vienen desde la zona de Famayá, que ingresan a la capital, bueno, tengan que dar la vuelta y tomar esta como doble mano. Bueno, sin embargo, fíjense ustedes lo que está ocurriendo. Aunque se lo toma como doble mano y está bastante difícil, en esta parte de la autopista, fíjense los vehículos, fíjense los vehículos cómo tienen que venir hasta esta parte de la autopista, porque para allá está cortado. Acá se ha encontrado esta cantidad impresionante. Vamos a tratar de ver qué pasa en los autos y acercarnos por acá, por donde podemos, porque está la Policía Federal trabajando en el lugar. Fíjense cómo está trabajando en el lugar. Estamos en medio de la autopista, lamentablemente. Y acá van a poder ustedes, en este paneo, poder observar la cantidad de estupefacientes de droga que se ha secuestrado. Fíjense, está la Policía Federal en el lugar. Y fíjense, es impresionante, no sé, esto es más de 100, por lejos es más de 100, por lejos. Es impresionante, somos los primeros en llegar, somos los primeros, estamos en vivo a través de redes sociales. Esto ocurrió hace menos de una hora, aquí en la zona del Mercofrut. Impresionante, reitero, impresionante. Está trabajando la Policía Federal, que es la que hizo este allanamiento, está trabajando también la Policía de la provincia de Tucumán. Ellos siguieron a este auto, ellos detuvieron este Renault Fluence negro, que está aquí a un costado, y son los que llevaron adelante este procedimiento. Al requerir justamente, al revisar, al requisar este auto, este Fluence, se dieron con esto. Evidentemente había información, y se dieron con esto. Reitero, somos en exclusivo, les estamos contando a ustedes los primeros de lo que está ocurriendo en este momento en la autopista Tucumán, Fama y ya, frente, frente, frente al Mercofrut. En un rato seguramente vamos a poder brindarles más detalles, pero nos sorprende, nos sorprende, la cantidad de panes, así se lo denomina a esto en la jerga. Todavía no se ha hecho el procedimiento para saber si qué es lo que tiene, si es marihuana, si es cocaína, si qué es... Y obviamente, a partir de los procedimientos que se realicen, se podrá saber el valor de esta droga. Miren lo que es esto. Miren la cantidad de policías que han llegado al lugar, miren la custodia que hay, este es un operativo que va a dar para largo, para largo, pero... Pero miren lo que es, estamos en el lugar, estamos transmitiendo en vivo, primer medio que llega a este lugar, los primeros. Frente al Mercofrut, frente al Mercofrut. Procedimiento de la Policía Federal, que está realizando en el lugar. Estamos... Es ese Renault Fluence Negro, el que transportaba esta cantidad impresionante de estupefacientes. Impresionante, realmente. Acá están esperando que lleguen autoridades de la Justicia Federal. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Obviamente que... Bueno, pedimos disculpas de nuestros silencios en algún momento, pero bueno, estamos tratando de recabar algún tipo de información. Gracias. 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 Bueno, están llegando más camionetas de la policía, y lo que nos están diciendo, lo que nos están diciendo, es que esto es hojas de coca. Vamos tratando de ver 10 hojas de coca. Lo que pasa es que esta cantidad de hojas de coca no puede ser trasladada por una persona. No, 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 no puede ser trasladada por una persona. Porque no está permitido. Son cientos de paquetes. No sé cuánto será esto. Pero son cientos de paquetes en este operativo que está realizando la Policía Federal. Hay gente de la provincia también. No, no es capaz de hacerlas. Bueno, está bien. ¿Cómo está ahí? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! Fíjense, no se sabe la cantidad exacta de hojas de coca que se llevaba acá, pero es muchísimas. Fíjense ustedes la cantidad. Con el correr de los minutos, recién llegamos, recién se produce esto. Y con el correr de los minutos vamos advirtiendo que esto es hojas de coca. Y es que esta hoja de coca que hay aquí en el lugar, bueno, iba en ese auto negro. Lo que pasa es que tenía mucho más hojas de coca de lo permitido, mucho más de lo que es el transporte, de lo que está permitido transportar. Habrá que ver qué pasa, pero la cantidad de hojas de coca que llevaba este auto que ha sido detenido ha sido realmente importante. Es un fluence negro. Esto ha sido, reitero, un operativo policial que se ha realizado hace una hora. Y van buscando de a poco. Van a seguir inspeccionando el lugar para saber finalmente qué es lo que hay. Fíjense ustedes que a la par del fluence hay un saco que se ve que también llevaba elementos. Acá hace falta, obviamente, de que lleguen a peritar todo esto. De que se llegue a peritar todo esto. Esto es un procedimiento que se ha realizado casi al frente de donde fue un accidente ocurrido a primera hora de la mañana. En diagonal de donde fue un accidente ocurrido en las primeras horas de la mañana. En ese accidente, recordemos, había una persona herida. Nosotros hemos llegado hasta este lugar. Y de pronto nos encontramos con esto, con este procedimiento de la Policía Federal. Con envoltorios que ahora sí nos confirman son de hojas de coca. No es ni cocaína ni marihuana, sino son hojas de coca que evidentemente se llevaba para la comercialización. En un automóvil negro que está aquí al costado. Fíjense, es un Renault Fluence bastante nuevo que está aquí a un costado. Nos han dicho que en un rato vamos a ver si podemos hablar con autoridades de la Policía Federal. Este decomiso, algunos creen que podría ser... O sea, supera los 100 kilos de hojas de coca. Supera, reitero, los 100 kilos de hojas de coca. Seguimos mostrando imágenes de este lugar. La Policía Federal La Policía Federal La Policía Federal Está en el mar de Lingracía Federal Y la pisas en el ramón Hasta en el mar de Lingracía Federal No lo estamos trampeos Las Thunder Lasilsteras Gracias por ver el video 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 Y yo sigo en vivo ustedes Lo que ocurre en este lugar